¡Feliz 75 cumpleaños, querida Marina Pito! En este día tan especial, tus hijos y toda la familia queremos desearte la más maravillosa de las celebraciones. Gracias por ser la luz que ilumina nuestras vidas, por tu amor incondicional y por tu sabiduría infinita. Cada día con nosotros es un regalo, y hoy, en tus 75 primaveras, queremos honrarte y agradecerte por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Que este nuevo año de vida te traiga salud, alegría y momentos inolvidables rodeada de tus seres queridos. Eres una inspiración para todos nosotros, y estamos infinitamente agradecidos por tenerte en nuestras vidas. Te queremos mucho. Con todo nuestro cariño, tus hijos y familiares. Un saludo especial desde Orkun Visión. ¡Gracias! 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 Sonomástico, mi reina, y esta es una sorpresa para ti, para seguir bailando y gozando hasta las últimas consecuencias, ¿no va a ser? Así es. ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Eso, vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Antes que sea prohibido, nos amaríamos felices Sin escondernos del ángel Prefiero el peor de todos los castigos Antes que sea prohibido, antes que sea prohibido Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos Antes que sea prohibido, antes que sea prohibido Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Tú sabes que tú eres mi amor agente Y que yo soy tu amante No importa que hable y que te critiquen Y te seguiré queriendo Tú sabes que tú eres mi amor agente Y que yo soy tu amante No importa que hable y que te critiquen Y te seguiré queriendo ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Visión visibilizando los pueblos del Perú.